Amame ¿Qué será tu rostro fantasma mezclado en espectros? Te ahogarás en horas perdidas que arrastra el silencio Nadie quiere verte así Sangrado por la misma cinta gris Se reflejarán tus ojos inmensos llorando por dentro Secificará tu sangre expresa fluida en veneno Nadie quiere verte así Sangrado por la misma cicatriz Nadie quiere verte así Sangrado por la misma... Mira al frente Avanzando en sobredad Muestra valor y harás Fuerte tu veracidad ... ... ... ... ... ... Nadie quiere verte así Sangrado por la misma cicatriz Nadie quiere verte así Sangrado por la misma Mira al frente Avanzando en sobredad Muestra valor y harás Fuerte tu veracidad Amén 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 Gracias.